Y la mujer juega un papel fundamental en la animación de la fe de las comunidades y parroquias. Así lo ha expresado la responsable de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Peruana en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo. Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo, la responsable del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Peruana, hermana Sandra Flores, destacó el rol que la mujer desempeña en la Iglesia. La también religiosa Carmelita, señaló que el mejor ejemplo de servicio y entrega como discípula y misionera en la Iglesia, lo tenemos en la Virgen María. Cuando hablas del rol de la mujer en la Iglesia, me hace pensar, más que en varias imágenes de mujeres, la primera en María, que es discípula misionera, es más, para nosotros es la primera gente pastoral de salud, que estuvo en disposición a escuchar la voz de Dios y presta al servicio de otra mujer. Entonces, la mujer es un ejemplo de servicio dentro de nuestra propia Iglesia. Asimismo, la hermana Sandra refiere que la mujer, aún sin desempeñar un rol desde la jerarquía de la Iglesia, mantiene un protagonismo muy especial en beneficio del pueblo de Dios. Tomar, como hacernos conscientes a las mujeres de la participación que venimos desarrollando a lo largo de décadas en la Iglesia, y que formamos parte de ella, y que si no tenemos un rol desde la jerarquía como autoridad, tenemos un rol como parte del pueblo de Dios al servicio de nuestra Iglesia. De igual manera, al concluir su reflexión, la religiosa señala que al mirar el caminar de la Iglesia, se puede apreciar que es la mujer quien anima la fe y participa activamente en el anuncio del Evangelio en las comunidades y parroquias. Quien anima a una comunidad son mujeres, quien participa en el templo y sirve en el templo, quien anima en la catequesis son mujeres. Entonces, yo creo que es importante como revalorar esta presencia de la mujer en nuestra Iglesia. Desde JN Noticias enviamos un afectuoso saludo a la mujer, destacando su invaluable valor en la defensa de la vida y en el rol que desempeña como madre, amiga y profesional en la Iglesia y en la sociedad.